El corrido que yo canto no es para el mafioso, es para el marihuana Más terco es su favorita, pistear, bucanita es un cuadro lavado ¡Puros corridos originales! Hasta la cárcel fui a parar, con una rata que hay por ahí Desde morri yo fui cabronera, chulero y boleador La vida siempre me enseñó no ser corriente ni hablador Ya pasé por pruebas de la vida, las traiciones también las envidias Si eres bueno siempre se aprovechan, eso siempre va a pasar Si nos movimos de California todo fue pa' progresar ¡Ahora sí! ¡La raza ya está bien prendida! ¡Quedan con ustedes! ¿Qué tal? Soy Gustavo Arellano, baterista de Legado 7 ¿Qué tal? Soy su amigo Rigo Soto, toco el bajo eléctrico con Legado 7 Somos calmados, y si se ocupa la sacamos en caliente le atoramos ¿Qué tal amigos? Soy José Juan Ramos y toco el bajo quinto en Legado 7 Saludos Con firmeza y pa' adelante Luchaban los generales Con Joaquín Guzmán en el Japón ¿Qué tal? Soy Ramón Ruiz y toco la cordillona y segunda voz con Grupo Legado 7 ¡Vamos allá, Santana! ¡Legado 7! ¡Legado 7! Para comenzar esta noche, viejones ¡Traemos hierba! Tiene una troca bonita Una pobre pa' por cierto Así se paseaba Manny Siempre feliz y contento ¡Arriba Santana! Era de sangre valiente Michoacano 100% ¡Puro Legado 7! ¡Legado 7! ¡Dice! ¡Márquenle mi copa, guys! ¡Legado 7! ¡Vamos a ver el grito de toda la raza que amadora esta noche! ¡Vamos a pasarla bien! ¡Vamos a pasarla chingón esta noche con los corridones! ¡De lo que traemos para todos ustedes, dice más o menos! ¡Comenzamos! ¡Arriba Santana! ¡Dice! ¡De los carreros de vecinos para toda la privada! ¡Suena! ¡Dice! Ya me ha pasado de todo Y aquí sí ¿Qué más haces cuando el hambre está canija? No importa arriesgar la vida Ya que andamos trabajando Cruzando cual es la línea Dicen que soy marihuana Porque de todo he fumado Es que es raro cuando no ande bien arriba Eso sí, siempre hay en pilas Si no me ven en la plaza Ando por la tía Angelina Un chamaco sin fotor Así me catalogaba mucha gente Pero les tapé los cinco Cuando me miran un pajada a la nueve Ya me han pegado balazos De perderla me he salvado varias veces Estoy creciendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso no comparo Sé que brincaría en los plebes De los corridos Suena De los corridos De los periódicos un gallito Para matar el frillito Es que me quedé en la calle Sin familia Más la suerte llega un día Y a los gatos se cumplidos En la magia me metía Aquí andamos a la sorda Y el gobierno ni me estorba Hasta ahorita nada sale de mi línea Pasa desapercibida Metiendo goles macizos Por un betonfetamina Un chamaco sin fotor Así me catarugaba mucha gente Pero les tapé los cinco Cuando me miraron pajada a la nueve Yo te he pegado balazos Y en verdad me he salvado varias veces Estoy creciendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso no comparo Sé que brincaría en los plebes Sé que brincaría en los plebes De los corridones ¿Quién trae el hombre? ¿Quién trae el hombre? ¿Quién trae el hombre? ¿Cómo se oye la gente de Orange County? ¿Quién trae el hombre? ¡Fuera! ¡Sáquenla al hombre! Esa raza quemadora es Santana ¡Ana, ay! De los corridos 100% quemadores viejones Dice más o menos Si se la saben se la cantan con nosotros Que suenen chingones Todos los ocho en el compagani Dice Rolándose un cigarro Por rocas de marihuana En el trabajo nunca bajo Nadie me regaña En las vegas que me amanezca Porque así me encanta Quemar un cigarrito Y las apuestas nunca faltan Rifles y cortas siempre portan Porque así es la chamba Hay el sonoro y si la banda al cien con la plebada Los ángeles allá en su casa Por acá ahí trabaja Y pa' llenar el papelito Coche la máscara Pa' ruletear doble rodado Con un R un lado En sus eventos las guitarras Los parrón tocando Jesús o Kevin y la influencia Cuando han destestado Y pa' quemar un paxecito a gusto Por el legado De los corridos Por el legado siete Arriba, Escavani El chiquito porque los ojos Siempre trae tomados Cuando lo miran Se le nota que anda marihuana Como el gordito El sobrino también lo apodaron Se nota luego su presencia En los carros del año Se fue siendo mojado Sur centro donde lo crearon Entre sus calles El chiquillo andaba ya de vagón Llegó pa'l norte Fue creciendo Se fue conectando Y sin pensarle gordito Y tan alivianado Un paisecito de cucharas Pa' andar arreglado Un Skywalker Uno que ya saben de lo que hablo Nomás se ve lo madrón Al bajarse del carro Se mira bien flacoso Con el R muy intensiado Los corridos Como suena el Torulocho Mi compomeni Va, dale Esa plebada Y arriba Ya se despide el chinito Agosto se va chavalos Como su padre Todo un hombre Quiere recordarlo Aunque no está presente Siempre el otro Allá a su lado Nunca se olvida Que desde el cielo Lo está mirando Rolando su toque Con hojitas de marihuana Con el equipo En la angelina Que mandó cucharas De la motita La más buena En la que el chino carga Un waxecito En la plumita Porque a todo le habrá Rolando su toque Con hojitas de marihuana Rolando su toque Con hojitas de marihuana Suena Rolando su toque Con hojitas de marihuana Avanzamos con los corridones Los que vinieron a pistear Esa raza asfixiadora Usted fue la primera Que levantó la mano ¿Verdad? No alcanzo hasta allá Compa Y tú me paro Denle un shot macizo Así A este era Uno bueno Ahí va Esa mira Uno bueno Que se recuerde este día That's right También a este era compadre Ya que andamos por ahí Uno bueno también Damn Hay estilos Hay estilos Digo De los corridones Que traemos Por toda la plebada Esta noche Esa raza es Sonora Esa raza es Michoacán Salucita Para esa raza Michoacana Ok, no Ya por nombre Dos generales Dice más o menos De los corridones Si se la sabe Se la canta con nosotros Suena That's right Salucita De la buena Vigones Con firmeza Y pa' Delante Luchaban Dos generales Don Joaquín Guzmán El Chapo Y Zamba Del Señor Mayor Con firmeza Y pa' Delante Luchaban Dos generales Don Joaquín Guzmán El Chapo Y Zamba Del Señor Mayor De mi historia De la mafia Presidente Surgieron Muchos carteles Pero la guerra Sigió De la tuna También De Bad Y de Aguatón Los recuerdos Se quedaron Por tierras Que caminé Suena De la papa Ramón De los corridones Decisiones Efectivas Que cambiaron A mi vida Con la ayuda De mi gente Pude llegar Para el poder De mi pueblo Tan querido Y tan humano Todos juntos Como hermanos Logramos permanecer Mis mujeres Con mis hijos Adorados Mis amigos Son contados Entre ellos El quinto mes Talibanes Talibanes Con rifles Y enfecherados Equipo especializado Para cuidar Al Señor Con firmeza Y pa' delante Los chaval Los generales Con Joaquín Guzmán El Chapo Y Zamba El Señor Mayor Los barrios Que suene chingón Y toda la noche Mi compa Manny Es todo Mi compa Edgar Mi compa uno Pa' toda la raza Que les gusta Tener su plantita Que les gusta Sembrar De lo bueno Aunque no Mi compa Martín Pa' toda esa raza Sembradora Y no abran la puerta Porque apesta Los cuchos Viejones Dice Por ahí se renta una cabeza Sé que se roban la luz Y muy poco abren la puerta Porque salen los oracos Un quipio acepto agarrar Milletes y los patitas Que es de la mota más fina Jamás te verán semilla Hay unos negros pelones Involucrados por ahí Con Sechan Venden la tumba Y las matas Cortan más Y si Los corridones Y así suena Compas Pepe Por un legado Siente De la de Toñito Dice No ocupan Pasar retenes Tampoco el rincón pagar Se cosecha ya el saltana Y los dólares están Los clientes van a aumentar Lo más casas hay que comprar Los clientes piden y pagan Muchos quieren comprar Por ahí se renta una casa Sé que se roban la luz Y muy poco abren la puerta Porque salen los oracos De los corridos Porque así es la vida en California Aunque no Suena Porque así es la vida en California Y así es la vida en California Siempre dijo el chaval hoy Con un whisky Con un whisky en la mano Y escuchando un corrido Se alegra el muchachón Se le altera la sangre Hombre de mucho valor Siempre brinda y ofrece En la mano y se ocupan La humildad se le heredó No la celebramos Ni mucho menos Confesión nunca Amigos tiene de sobra Su mano derecha y tres Y si andamos tomando La música en vivo La que me logra aprender Que traiga un alegado Que traiga un instinto Y a mi compa el coronel Como el gordito Nos me conocen O como Spanky también Pa' las lunas Están los racers Y pa' quitar el estrés Son pa' cuela Sobraba de polvito blanco Ya me manché la nariz Pero no me aguanto Con mi gente estoy en mí Saludos y de la buena Su prima de arriba Pro negado siete Para mi compa yo Mi compa Snoop El alcohol Suena Pacas de verde Estas que manejo Por si se llega a ofrecer No soy mafioso Mi lago Soy amigo Y soy muy fiel Y con la gente Del ranchito Michoacano Saben que aquí estoy Al cien La palmada Sozombra Y nunca deja abajo Con los compa Estoy al cien No estoy presente Pero no hay bronca Ahí se amanecen por mí Y se piden las canciones Esas que tanto pedí Se alegra El muchachón Se le entera la sangre Hombre de mucho valor Siempre brinca Y ofrece En la mano Y se ocupa La humildad Se le heredó De los corridones Cien por ciento inéditos A toda la raza quemadora Sánjale el gallito Que se mire Al hombre macizo Ya por nombre El afro dice De los corridones Arriba Santana Arriba Orange County Que se escuche macizo Viste arbu canitas Y un cuadro de guashi guashi Ha pasado Aunque no Suena mi compa Ramoncito una vez más Los corridones Pa' todas las plebadas Dice Una bolsa de perico Los ochos de bote Es lo que los distingue Con otro largo Cuidado Cabello rizado Y ojos colorados Y como dice El corridón Más cerco y su favorita Y un cuadro lavado Y un cuadro lavado Blotes y bones Y una pipa En papel de tortilla Que me era rolado Andar arriba Andar arriba es tu estilón Lo que le fascina Es andar marihuana Desde que tenía quince años Se subió en avión Y aún no se ha bajado Andar arriba es tu estilón Nunca lo confundan Le dicen el labro Indica cronizativa No será de grande El estrés le ha pegado Más cerco y su favorita Más cerco y su favorita Siguiendo cansándome De la gallo Junto que con mis hermanos La rata, el rabano Chullito y aduado Andar con todos contentos Seguimos quemando Esto no es un pecado Los corridones Que suena la picona Échale a compa Nigel Ahí está el perrito Échale Jimmy Compa Roque Arriba Sontana Esa raza que amadora No me critiques mi vida Solo porque miras Mis ojos cerrados A quien tienes un amigo Si quieres un toque A ti traigo el que vamos No me fijo en pequeñeces Yo sigo mi vida Fumando y bloqueando Saca el humo como tren No me la compra nadie Nosotros sembramos Ya me voy Ya me despido Ya no me animano Ya no sé lo que hago Chisto ya viene llegando Tan coche en su mano Mejor nos quedamos No soy mafioso Ni grande No me ando escondiendo Donde quiera y ando Tibir y Juan El Borregón Los fans que yo tengo Me llaman el agro De los corridones ¿O qué no mi compa Juanito? That's right Arriba Santana ¿O qué no? De los corridones que tenemos Para toda la filcona Suena De los nuevecitos Mi compa Ramón Ya por nombre Una caja de Malboro Rojo Suena Márquenle Mi compa Castan Una caja de Malboro Rojo Dice Una caja de Malboro Rojo Por Tijuana se pasea su antojo Voy a contarles un poco de su vida Porque así se vive cuando no hay medida En la madre tiene trayectoria En los noventas el viejo y su historia Fue follero y fue el mejor de la frontera Luego lo cambiamos por las avionetas Se prendía un cigarro y se ponía a hacer cuentas Muchos billetes los quiso en su carrera Con el LPX para todo cuenta Por todo Tijuana y toda la frontera Amante del peligro y la adrenalina Varios atentados en la tía Supe que también le decía en el dos vidas Del norte pa'l sur el viejo se movía Dice Los corridos Que suene bonito el coroloche Mi compa Manny Se lanzo a mi compa Gordo Purillo Nix ¿O qué no? El ruido Una de mis pasiones La música en vivo Cantan las canciones Los mejores grupos siempre me han gustado Con los de explosión me amanezco tomando Siempre me he hecho con mis labores Mis hijos amor de mis amores Mi perdición siempre fueron las mujeres Siempre me gustaron fueron mis placeres Y en la baja me tocó perderla Siempre estuve listo a lo que venga Los huevos los tuve en todo momento Porque el compa Gilos no andaba con cuentos Una caja de marvoro rojo Por mi Juana se pase a su antojo En la tía nunca pudieron hacer nada Porque a don Fernando se le respetaba Esa raza de Santana Ya por nombre el CL1 Dicen que por Santana Seguido se ve pasar Una 454 Por la Bristol Miran Ruletear de vez en cuando Ha pasado De los corridos para la raza de Santana Dicen más o menos ya por nombre el CL1 Dicen mi compa Gus Lombrecita quiero de corridos Esta noche musiquita en vivo Chico pásame en el dormecito La chama ya estuve en un ratito Vamos a contarnos billetitos Pa' pegarnos un relax no más poquito Vacaciones voy pa' más hablar Calar la balón ir a pasear El negocio no es pa' más chaminar También se trata de disfrutar Los verdes se hicieron pa' gastar Y nada más del cuchillo son para quemar Lo que muevo no voy a juntar Soy feliz en dos de aquí pa' allá Sago dos también pa' mi carnal Que ya se está a punto de activar El sabor y me viene con todo A ser vigentes como en los tiempos lloro Y así suena compa Pepe Uno elevado a siete Uno por todos los de Santana Que se venga No puedo leer hasta allá Que se venga Dice Como suena el grito de la raza de Santana Santana, California es el pueblo Donde me la paso muy contento En la baja seguido me encuentro Nunca envidia es algo que es ajeno Soy joven, chaval, no soy viejo El poder lo traigo ya de nacimiento Los amos llegan pa' Nueva York Los paquetes adictivos son Las armas le encantan su pasión Hola amigo, sé que está el millón El señor, ese chavo soy yo Son los dos de la naranja y mi tollo Cuatro cincuenta y cuatro doblece A ser donos eso me divierte Con el pollo tuve el accidente Las arenas luna son mi parte El señor no sigue aquí presente Y salió quemando llantas del ambiente 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 Verde verde Suena Quiero lo compa real Dice mi compa money Que suene mas si suelto la noche Verde verde el color de las plantas Qué bonitas se ven las barrancas Puede ver del billete que causan Pues bonito la mente relaja Con un toque al cerebro lo viaja Y a mis bolsillos llega la lana Bien chiclosa se queda pegada En los dedos cuando hay que enrolarla El humo corre por mi garganta Un efecto a la mente le manda Si esta buena venta confirmada Bien sonorada y hasta bien tratada Verde, verde el color de las plantas Tan bonitas como las montañas O en los cuartos también enfoqueadas Luz y regalón bien programada Esa es calidad garantizada Verde, verde el color de las plantas Tan bonitas como las montañas O en los cuartos también bien foqueadas Luz y regalón bien programada Esa es calidad garantizada Con esto nos prendemos un gallito Mi compa mono De los corredores que traemos por ahí Las grabaciones 100% en vivo Y sepa esa raza de Mexicali Si tenemos raza del solecito Aquí me encuentro en el solecito Se estaba jugando en los buenos tiempos Todo tranquilo Muchas memorias en Mexicali Por la costa cierrando de pari Mesa reservada con bocanas Junto a unas tamas Avenidas de la finiquera Con las plenillas fuera loquera Si marca el trabajo no me rago Sea cuando sea Aquí a la orden Listo pa'l desorden Preferí la vida peligrosa Siempre desde joven Ganando dinero Poder y respeto Seguiré chameando Se acérquete Mi último deseo Suena Juegos regalos siete Y educación de escuela Y de calle Mete a avanzar Es mi detalle Aprecio a San Jodas Que me cuida a mí Y a mi gente Todo lo que sube También baja Es mejor no meterse Con karma Si me han ayudado No lo olvido Lo traigo en la mente A ti me encuentro En un solecito Sentado por un alto De un gallico Repecando hoy Los buenos tiempos Todo tranquilito Aquí a la orden Listo pa'l desorden Preferí la vida peligrosa Siempre desde joven Ganando dinero Poder y respeto Seguiré chameando Se acérquete Mi último deseo ¿Qué dijo? Los corridos ¡Alanzamos! Yo pase por pruebas De navidad Las presiones Están bien Las sonidas Si eres bueno Siempre se aprovechan Eso siempre va a pasar Si nos movimos De california Todo fue pa' promesar Y el día Que pensaría Que un día A la cima Y vamos a llegar Hoy ya tengo Mi propia empresa No se ocupa Hablar de más No estemos Siempre trabajando Porque la vida Quieren ser algo En la infancia Como trabajamos Pero nada nos faltó Gracias a mi padre Y el respeto También viene del mejor Yo soy de los hombres Que se acuerda Y no se olvida De un favor Agradecido Estoy con la vida Por todo lo que no os dio Y por Jalisco Se vaya a sido Amigo del amigo Gente con talento La que anda conmigo Esa raza de Jalisco Suena Dime el trabajador Sencillón Porque así quiero Que ser mis hijos Quiero que sepan Que desde abajo Que sin nada Comencé Para darle su foto A mi sangre A mis padres Y a mi mujer Que los lujos Que ahorita nos damos De niño Los anhelé Tarrón, lujos Coyas y dinero Derecho Los encontré Saludos también Pa' la pantera Mi carrer Que se cumple En la celda A su lado Siempre yo aquí he estado Porque aquel Me llamo yo Hay muchos Que salieron Corriendo Cuando mi carrer Cayo Pronto andaremos En el Santana Nomás pa' tirar el rol Y aquí va Ganchito Aguacatero Aguadalajara En avión Y por Jalisco Me ven muy seguido La banda tocando Bien amanecido De buenos amigos Respeto Etenido Gente con talento La que anda con rigor Esa raza de Jalisco Esa raza de Jalisco Una vez más Jalisco no se raja Esa raza de Michoacán Suena Lleva por nombre La pantera De los corridos 100% inéditos También Dice Mis camaradas de arriba Dice Le apodaron la pantera Y en el brazo Trae grabado Un igualito En tinta negra La escuela Así es como en la pantera La rabo y el del manzanillo Pa' tomar un par de amigos Los que traigo aquí conmigo Con los huevos que me cargo Nos ocupa andar chambeando Pa' seguir haciendo reído Aunque me encuentre detenido Sigo activo en el presidio Un ángel está conmigo En el mochila Se paquete Son los carros Por otro No importa más Hasta Año Llegaban en Santana Festejaban también en Guadalajara Suena Arriba Santana Y desde Santana Guadalajara Cortitos del camino Una vez más Jalisco De Jalisco es el amigo No es corriente No es corriente Ni tan fino Es amigo del amigo Como le encantan Como le encantan las damas Mujeriego Siempre ha sido Y en la ciudad de Jalisco Y en el pueblo No es corriente de Jalisco Y no es corriente de Jalisco No es corriente de Jalisco No me quitaron la chamba, la pantera es la que manda Mil mochilas, el paquete, son los carros, por los tres no importaba Hasta Ayohua llegaban en Santana, festejaban En Santana festejaban macizo los viejones El pantera va a servirles a las ex papis camaradas Como suene grito esa raza de Michoacán De los corridones Salosita de la buena por la raza michoacana esta noche Ya por nombre del aguacate Para todos los aguacateros michoacanos del día de hoy Para mi primo Dieguito también That's right Y si Que suene macizo, si se las sabe se las canta con nosotros En una troca bonita, una Toyota por cierto Así se pase a Mamani, siempre feliz y contento Héroe de sangre valiente, Michoacano cien por ciento Domingo cinco de marzo, del 2012 se corría Compa a las tres de la tarde, dijo que pronto volvía Aún no saben si está vivo, o si ya no está comida Su madre cinta llorando, llorando se lo decía Por favor, Nikito mío, no te vayas este día Tengo el mal presentimiento de que volverás sin vida Y así suena Por un legado siete Como siempre pasa Y nunca quiso escuchar los consejos de su madre Y se empezó a involucrar Y llegan cosas irremediables Y no desaparecieron Esas falsas amistades Ayer Phoenix, Arizona Tenían muchas amistades También ayer de Baitania El sonora bien lo saben Era follero el muchacho Apolado el aguacate Sus carnales no recuerdan Siempre feliz y contento Toquen el muchacho Toquen el muchacho alegre Con eso se acuerda el perro Cuando siempre lo miraban Quemando llante en los cerros Hasta la cárcel fui a parar Por una rata que hay por ahí Me pusieron un cuatro Y la ciudad de Buenapar Me fueron a agarrar En medio de la transacción Cuando la de a mí profundo No supe qué es lo que pasó Resañó la mi depresión Recuerdo una semana atrás Andábamos en Michoacán Con mi carrera lecha Cuando andábamos Tiene que estar Dos billetes Sabe además No sabe si va a calentar Problemas a fin en la ciudad Al regresar de Michoacán El cuatro listo estaba allá Ya no me quiero ni acordar Libreta yo ya estoy pa' atrás Y el que se ha quedado Con mi cliente Mi trabajo Mi puesto firme Es estar Fumo en mí No quiero tomar Malajos Llego que esperar El sapo Más que listo está Para empezar a traficar Esa raza es Michoacán Esa raza es Michoacán Esa raza es de Los Ángeles Esa raza es de Buena Park Un palteré en la cable stand Un amigazo de verdad Y el pombo de los fieles amigazos Que mi confensa les ha habido brindar El gorrito ese es mi carnal Al plazo vamos a llamar Que hubo carnal no me andarás Aquí llegando a Mazatlán El show se quiso calentar Ya vuelve a la normalidad El gordito anda afuera Pero en uno se ha quedado La perra de Mazatlán El sapo bien firme aquí está Trae la silla de su carnal Aquí lo vamos a esperar La torcha voy a calentar De vuelta estoy en la ciudad Queriendo ir pa' Michoacán Regresamos más fuerte Si el dinero más fácil Por la puerta lo veo llegar El sapo me dice emporal Cerquita estoy a Paxilín Ya nos vamos a retirar Ya nos vamos a retirar Vamos con rumba a Mazatlán Avanzamos Con los cordios Mi compa Ramoncito Es lo que tenemos para el privado De esta noche Ya por nombre de la perra de Mazatlán Se la aventamos Dice Esa raza es Sinaloa Rolando un blonte por la ciudad Dice Rolando un blonte por la ciudad En el Santana Tengo un buen lugar O hay el Mazatlán Donde es mi tierra natal Los bendigos Y me puse a recordar Cuando entré en la mafia Me empecé a mezclar Con gente del tar Hoy yo se empecé a cruzar Los billetes verdes Empecé a ganar En trocas dobladas Me suelen pasar Y la fiquera Nunca la voy a olvidar Cuando el blonte Vuelve a mi mano a llegar Me acordé del puerto hermoso A aquel lugar Pues este plebillo La abandono y a tocar Andamos en uno con el Seleguán Ya sabe patrón La perra firme está Y se lo reitero Gracias por la oportunidad En volver pa' que esté Yo soy el mejor Los billetes llegan Desde Nueva York La gente de arriba Con Santana está el millón Rolando un monte por la ciudad Y tal importe en un buen lugar O hay el Mazatlán Donde es mi tierra natal Avanzamos Levantamos ricachán Dice Desde borrillo Fui cabrón Era chiquero Y boñador La vida siempre me enseñó No ser corriente Mi hablador Pa' que sepan Y se ubiquen De Nueva York Dicele yo soy viejón Rica champa Pa' que sepan Donde vive Lenchón Una super 38 La que cargo yo La traigo por si se ocupa Confiado no soy Hizo de Nueva York Desbocarse Ya sabe lo que pasó Este corrido es pa' mi Yo con gusto se lo escribo yo Porque testigo yo soy De que mi tío no es cualquier cabrón Soy historia y no son cuento Los que canto yo Una 45 Del caballito col La que siempre me ha cuidado Sin faltar esa oración La que mi madre siempre me ha rezado Para que siempre vaya con cuidado A mi madre agradezco Por siempre llevarnos al frente A pesar de un corriente Le quito a mi jefe Tú eres la más fuerte Los corridones Con esto nos vamos hasta la nueva Acá 47 rifle pa' bonito del viejo En Finitz como trabajamos Y nos hicieron un bajón Rica champ se calentó Cuando llegó se llevó coma dos Pues derrumbas y juiran Recuerdos de mejor Las rampas no las tolero Porque así soy yo Mi familia lo primero Mis hermanos lo mejor Mis camaradas de la infancia Unos aquí andan otros dos El de la jefe de seguridad El viento ya anduvo por 10 puntos Pero nos dejó De rapidi, de charale Y la guajate me recuerdo yo Y los que faltan con calma Y nos vamos Los del prima solo se me ha olvidado A que aprendan a llegar de frente Así lo hacen valientes Así lo hacen gente En forma corriente Me despido de ustedes De los corridones Avanzamos Ya por nombre del Junior De los corridos por ahí en vivo Que traemos Nací ahí en un barrio de Los Ángeles Si, si, si Si, si, si Si, 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 si Nací en un barrio de Los Ángeles Con muchas ganas de salir adelante En las calles aprendí sobre la vida Aprendí a ganarme el pan de cada día En mi rostro se refleja mi carácter Soy amigo pero soy poco amigable Tengo el fuerte de mal encachado Tatuajes y cicatrices en el mercado Plascado en mi brazo en centro de Los Ángeles Orgulloso que llevo por todas partes Por ahí dicen que tengo pinta de cholón Será porque casi nunca me ven solo Los copos gordos Ya me ha tocado estar encerrado Y de la muerte varias veces me he salvado Hace tiempo que me ha cambiado la suerte Todo gracias al color de los billetes Dice el bicho hay que sembrar pa' que coseches Y hoy la gente nos mira muy diferente Esa gente de Guerrero Dice Mi hermano siempre ha estado con Rigo Más que hermanos somos muy buenos amigos Agarramos la parranda muy seguido Y siempre se escucha la música en vivo Las guitarras, los norteños y las bandas Nos acompañan en nuestras desveladas Los problemas nunca me han gustado Soy tranquilo aunque parezca lo contrario Pero aclaro que tampoco soy dejado Los que ya me han buscado ya me han encontrado Cuando me toco en caliente me transformo Les confieso que hasta yo me desconozco Dice Pon un cigarrón y hasta luego Me despido caminando por el cielo Un saludo pa' la gente de Los Ángeles Y a Jalisco que también llevo en la sangre En la clica me conocen como el junior Y también me dicen el pelo en algunos Saludos para Abel Víctor Toño y para mi compa Miguel Saludos para ellos como no La raza de Swarm Rocks Casi nadie Los que traen de la motita bañada Continuamos con los corredores Que traemos esta noche para todos ustedes Ok Dos rolitas más mi compa mono Tenemos dos canciones más El Chinito De periódico un gallito Se la aventamos Dice para toda la plebada Dice Los corridones Que suenan macizo Dice para el chico Dice para el chico Dice para el chico Un doble Un doble De los corridones Arriba Satan, arriba el Chiauny Suena Ya me ha pasado de todo Y aquí se lo debo el modo ¿Qué más haces cuando el hambre está canija? No importa, arriesgar la vida Y aquí andamos trabajando Cruzando, jale la línea Dice que soy marihuana Porque de todo he fumado Es que es raro cuando ande bien arriba Eso sí, siempre bien pilas Si no me ven en la plaza Ando por la tía Angelina Un chamaco sin fotoro Así me catalogaba mucha gente Pero les tapé los hijos Cuando me miraron pa' ganar la nueve Yo me he pegado a balas Y en perderla me he salvado varias veces Fue creciendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso como un paro Sé que me invitarían los peces De los corridos Por el legado 7 Vamos a tomarnos una foto chingona Con toda la raza o qué Una selfie A ver Nos ponemos toda la clica de este lado Desde allá era carnalito Pa' que salga mi compa Cás también, compa Cás Cárguenle pa' acá Una pinche foto aquí Con toda la raza de Santana Toda la raza de Orange County Que salga chingona la foto A ver por ahí mi compa Cruzito O sea Ha pasado Dice una foto chingona Toda la raza Legado 7 ¿Está buena? Dice De periódico un gallito Para matar el frillito Es que me quedé en la calle sin familia Más la suerte llega un día Y a los canos recumplidos En la mafia me metía Aquí andamos a la sorda Y el gobierno ni me estorba Hasta ahorita nada sale de mi línea Pasa desapercibida Metiendo con espacio y son Pura metanfetamina Un chamaco sin fotoros Así me catalogaba mucha gente Pero les tapé los hicos ¿Cómo dice? Que no he pegado a balazos Fue perdiendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso Tengo un parón Sé que brincaré en los trenes De los corridos Puro legado 7 Sáquenla, sáquenla Porque ya nos vamos Dice Una bolsa de perico Un afro largo Cuidado Y el corrido que yo canto ¿Cómo dice? Que no hay barrio Más recio Más ter con su favorita Vistear bocanitas López, un bolso, una pipa Un papel de tortilla También arrolado Andar arriba en su estilón Lo que le fascina Es andar a mi guano Desde que tenía 15 años Se sube el avión Y aún no se ha bajado Andar arriba en su estilón Nunca lo confundan Le dicen el ajo Indicación insativa No se da de grande El estrés de apegar Más ter con su banda del tiro Sigue anda cansándote de la calle Un toque con mis hermanos La rata, el rabano El chueñito, el graduado Andar con todos contentos Seguimos quemando Esto no es un pecado Suena No me critiques mi vida Solo porque miran Mis ojos cerrados Aquí tienes un amigo Si quieres un toque Aquí traigo y te vamos No me fijo en pequeñeces Yo sigo mi vida Fumando y loqueando Saca el humo Como tren No me la compra nadie Nosotros sembramos Ya me voy Ya me despido Ya ando manibuano Ya no sé lo que hablo Chisto ya viene Llegando Entre coches humanos Mejor nos quedamos No soy mafioso Ni grande No me ando escondiendo Donde quiera y ando Y miricuano El borregón Los fans que yo tengo Me llaman el afro De los corridones Muchas gracias Arriba Ice Candy Arriba Santana Fuera Sáquenla Sáquenla Esa clínica De mi compa gordo Con los corridones ¿O qué no? Compa Pedro A su alguien compa Vamos a probar ¿Qué trae? Echele jefe de seguridad El jefe de seguridad Salud Por ese viejón Súper activo Que no se raja En cualquier operativo Sea regular O especial Dice Rolándose un cigarro Con hojas de marihuana En el trabajo Nunca bajo Nadie me regaña En las vegas Que me amanezca Porque así me encanta Queman un cigarrito Y las apuestas Nunca faltan Rifles y cortas Siempre portan Porque así es la chamba Allá en Sonora y Sina Lo anda el cien con la plebada Los ángeles Hay eso Casa Porque ahí trabaja Y pa' llenarle papelito Cuche la máscara Pa' ruletear Doble y rodado Con un R En sus eventos Las guitarras Los parrón Tocato Y pa' quemar El chusisito A gusto Con legado Suena Es que luego me caigo Ya se despide El chinito A gusto Se va a echar a manos Como sofá De todo Un hombre Quiere recordarlo Aunque no está presente Siempre el otro Allá a su lado Nunca se olvida Que decírselo Lo está mirando Rolando Suento Que con hojita Hace marihuana Con el equipo Y la querida Que mandó cuchara Y la moquita La más buena La que el chino carga Un waxecito En la plumita Porque a todo le halla ¿O que no? Rolando Suento Que con hojita Hace marihuana Rolando Suento Que con hojita Hace marihuana Muchas gracias Por el legado 7 Aquí nos miramos El 20 de abril 420 Por aquí vamos a andar Si no es ahí Por ahí Nos miramos de vuelta Arriba Hedge County Por el legado 7 Manecemos con cuidado Le damos otra Le damos otra Le damos otra Una más Por la glicona Por la glicona Dice mi compa bonito Nos prendemos un galluelo Con esta Porque ya nos vamos De los corridones Que suene machina de grito Y la raza Aquí me encuentro En un solecito Sentado Fomándome un gallito Reflejando En los buenos tiempos Todo tranquilito Que se oiga Santana Los corridones Muchas memorias En Mexicali Por la costa Cerrando de party Mesa reservada Con bocanas Junto a unas damas Avenidas de la finiquera Por las bebillas Por la loquera Si marca el trabajo No me rago Sea cuando sea Aquí a la orden Listo pa'l desorden Prevenir la vida Peligosa Siempre desde joven Ganando dinero Poder y respeto Seguiré chameando Hasta ser jefe Mi último deseo Mi educación Después la dejade Mente avanzada Es mi detalle Aprecio a San Judas Que me cuida A mí Y a mi gente Todo lo que sube También baja Es mejor no meterse Con carma Si me han esperado No lo olvido Lo traigo en la mente Aquí me encuentro En el solecito Sentado Comando De un gallito Reflejando En los buenos tiempos Todo tranquilito Aquí a la orden Listo pa'l desorden Prevenir la vida Peligosa Siempre desde joven Ganando dinero Poder y respeto Seguiré chameando Hasta ser jefe Mi último deseo Muchas gracias Por un legado 7 Ahora sí hasta la próxima ¡Arriba, Skauni!